El Greco es un pintor que... El Greco, como nos ha dicho Juan Antonio, empezó pintando iconos. A los 26 años pasa a Italia, empieza a pintar en Venecia y va a aprender la técnica del óleo. Lo va a aprender poco a poco. En un principio, sus pinturas van a ser un poco densas de color y un tanto opacas hasta que domine lo que son las transparencias, las veladuras propias de la pintura peneciana. Pues me voy a tener que cambiar Juan Antonio porque esto no me pasa. Ah, sí. Me voy a cambiar Juan Antonio. Sí, pues... Esta pintura ya es un cuadro un poquito mayor que el otro. Ya está realizado sobre tela. Y se la pongo para que vean ustedes lo que es la técnica veneciana empleada ya por el Greco. La diferencia entre la escuela toscana o romana y la veneciana está básicamente en la consideración que tienen sobre el dibujo y sobre el color. Es básico en Roma y en Florencia un dibujo preparatorio muy exhaustivo sobre el que van a conseguir el claro oscuro mediante degradación de los tonos del color. En cambio, en Venecia lo fundamental va a ser el color, la pincelada, lo que es la materia pictórica como color para conseguir volúmenes, formas y medio de expresión. Aquí, en esta parte ya de la enunciación más cercana, podemos ver en la parte del celaje cómo está conseguido el color por transparencia arrastrándolo sobre la trama de la tela. La trama de la tela, que es una innovación de Venecia, es fundamental porque ellos lo que buscan es que tenga como un relieve la materia y haya una vibración del color por la refracción que tiene sobre la irregularidad de la tela, la luz. Aquí lo ven perfectamente. Esto es la forma de pintar de Tiziano y concretamente mucho más de Tintoretto, que es con el que más semejanza tiene. Ven cómo está la pintura interrumpida por la trama del lienzo y cómo la densidad de color la va poniendo desde la veladura más ligera de abajo hasta el fondo. Más detalles del mismo cuadro. Cuando ya de Venecia pasa Roma va a tener el encuentro con lo que es el formalismo del dibujo y la construcción de Miguel Ángel y de toda la tradición grecorromana a través de las esculturas y de los monumentos clásicos. Este cuadro, que es de la colección Thyssen, es una de las últimas obras religiosas importantes con un formato relativamente ya mayor que los lienzos pequeños que ha ido pintando como la curación del ciego que antes nos enseñó Juan Antonio. Y otra serie de obras que son como variaciones sobre un mismo tema. A veces hay tres o cuatro versiones o de la curación del ciego o la curación de los mezcaderes. Y en estas obras vemos cómo va avanzando en la técnica. Pero lo que sí que sigue siendo un misterio es como nada más llegar a Toledo con 36 años sin saber cómo ni dónde llega a hacer ya obras maestras y de gran formato. Son obras donde ya controla el color y sobre todo controla el dibujo que ha sido una constante de su formación desde su juventud como pintor de iconos. Y le va a permitir componer con gran libertad los cuadros. Las figuras van a adoptar posiciones de escortos y composiciones, ya le digo, complejas, que es difícil que pudiese hacer si no hubiese tenido un ejercicio práctico en Roma, concretamente, antes de llegar a España. Porque la primera obra que se le encarga nada más llegar a España es el espolio de la Catedral de Toledo y este retablo. Los dos están pintados de 1577 y 79. Este retablo fue una revolución en Toledo. Estaban acostumbrados a tablas pequeñas, venía la tradición de Correa, Comontes, y aunque los pintores de influencia escurialense, clasicistas, como puedes hablar del Prado, en fin, hacían ya cuadros un poco más grandes, nunca con la grandiosidad de concepto que tiene esta obra y este espacio de arquitectura monumental, evidentemente inspirados en Vitruvio y en los retablos que él ha visto ya en Florencia. Todas las pinturas estas de Santo Domingo hace como una síntesis de lo que él ha aprendido como colorista en Venecia y pasando por diferentes ciudades italianas y lo quiere aunar con la grandiosidad del dibujo y la monumentalidad de Miguel Ángel. Son cuadros concebidos con un sentido de volumen, de masa escultórica, donde las figuras tienen peso. Vemos este Cristo de la Trinidad que, aunque parte de un grabado de Durero, la transformación ha sido radical. El Cristo prácticamente es una escultura con peso que se resbala sobre las rodillas del Padre. Incluso las pinceladas con que se construye es como si estuviese modelando una escultura siguiendo el relieve, la forma de los músculos o las articulaciones de la rodilla. Este es el ejemplo de lo que más o menos él había visto Miguel Ángel y que él transmite en pintura. Son cuadros que aquí en España ya los va a hacer directamente. En ninguno de los cuadros que tenemos de la época española hemos encontrado dibujo subyacente. Es decir, él ha dibujado seguramente muchos bocetos, muchos estudios previos en papel, pero cuando va a pintar sobre la tela lo hace directamente. Con un pincel y color negro va a hacer el encaje, la distribución del espacio y las figuras y a base de superposición de veladuras y de manchas de color que va a ir fundiendo, a base de blanco de plomo, casi siempre son grisallas, va a ir dando estructura al cuadro, desde el fondo de la tela hasta la superficie. Por eso, cuando hacemos las radiografías de los cuadros del greco, nos dan esta forma de claro oscuro, casi como si fuese una fotografía en blanco y negro de una escultura, pero vemos toda la intensidad de la construcción de los volúmenes y están, como les digo, hechos de dentro a fuera. Cuando las obras no son del greco, que son del taller, los discípulos, los ayudantes, no hacen esta construcción, copian solo el resultado, con lo cual lo que tenemos es radiografías oscuras, negras y solamente los toques de luz, pero sin la elaboración interna que tienen las obras del greco. Miren, por ejemplo, estas piernas del ángel que está de espaldas en la Trinidad, cómo están modeladas las formas anatómicas y cómo tienen peso y esos pies se hunden en las nubes, construidas a base de superposición de capas de color transparente que le dan ese aire vaporoso. Y en el lado de la túnica malva, vean cómo está también la pintura arrastrada casi en seco, dejando la discontinuidad de la trama de la tela a la vista. Son detalles del mismo cuadro, pero vamos a pasar, pero ven la construcción que les decía de la cabeza del Dios Padre. Es como una escultura modelada y definida perfectamente en toda la intensidad del claro oscuro. Las ángeles del fondo tienen mucho de veronés con esos tornasoles de color y vean la forma de trabajar el fondo. La imprimación rojiza o anaranjada la deja aparecer como un tono más, es como si fuese el tono medio sobre el que él va a trabajar a base de un oscuro más intenso y la zona luminosa a base de blanco de plomo. Detalle del mismo cuadro. Este es el cuadro primero que se le encarga. Es una composición compleja que ya le supone tener una maestría, un ejercicio previo, como les decía. Evidentemente, la figura monumental del Cristo tiene todavía el peso y la solidez de una escultura o de un volumen miguelangelesco. Pero dense cuenta que aquí no hay un espacio físico representado. El espacio se define por superposición de las figuras unas sobre otras, que es la forma de pintar en la pintura bizantina. Donde no interesa el espacio es una convención que se define por la superposición de las figuras e incluso los volúmenes se traducen en una serie de líneas que van haciendo formas curvas para simular el relieve. Aquí la construcción está hecha desde la base, como hemos visto también en lo de la Trinidad, y va a pintar directamente, porque tendría la idea ya muy clara, las figuras de arriba. Sin embargo, luego va a ir variando, porque la creación la hace directamente sobre el cuadro, al ir ejecutando las figuras centrales y sobre todo las de la parte baja. Cuando hablan de bocetos, refiriéndose a los cuadros de pequeño formato del greco, de los que luego hay una versión grande, es un error por una mala interpretación de lo que escribió Pacheco, que los vio en su casa. No son bocetos, son reducciones de la obra del maestro, porque reproducen la obra ya terminada, sin variaciones, y están hechas con unas pinceladas torpes, mucho más empastadas, no con la técnica de transparencia del greco. Si hubiesen sido bocetos, tendrían que ser referentes a lo que vemos debajo del cuadro, en la radiografía, pero no es así. Reproducen la obra acabada, y son los modelos que él tiene en su casa, para que luego, después, la clientela encargue las réplicas. Este es, con luz infrarroja, el dibujo, la construcción, donde vemos también cómo va perfilando y definiendo las formas, pero en la radiografía se ve todos los titubeos y todos los cambios que va haciendo en las figuras centrales. La parte de atrás la pinta directamente, a grandes pinceladas, y con una seguridad total, para expresarnos diferentes tipos de cabezas, mientras que en la figura de Cristo ya va sufriendo variaciones. Hay ajustes en cuanto a los perfiles. La túnica, por ejemplo, la sube en la parte baja para que se pueda ver el caminal de los pies y cómo el Cristo está a punto de pisar un guijarro y levanta un dedo del pie. Pero lo más interesante se produce en el lado derecho del cuadro, a la izquierda del Cristo, donde vemos que el Cristo tuvo en origen los brazos abiertos sin ninguna interferencia y en un segundo momento de la ejecución el greco pasa por delante del brazo del Cristo el brazo del esbirro que le está quitando la túnica y que le lleva a la vez atado con una cuerda. Esto no se ve en las otras versiones, se ve solamente en esta, que es la original. El soldado que está quitando la túnica de Cristo tiene muchos ajustes durante la ejecución. Ya vemos cómo ha ido cambiando la posición del brazo derecho que es el que está tirando de la túnica y vemos perfectamente cómo el brazo izquierdo pasa sobre el brazo de Cristo lo que le obliga al greco a reelaborar la mano izquierda de Cristo con más materia y más color para establecer otro plano de composición. La cabeza no puede ser mejor pintada. Se ve perfectamente la superposición de las pinceladas, de las veladuras, cómo desde el fondo va construyendo y modelando la cabeza en todos sus detalles y no hay nada resolvado ni sucio. Todo es pincelada suelta, limpia e individualizada y desde esa base de la mancha hasta la superficie va enriqueciendo la pintura a base de toques cada vez más pequeños, más precisos y más ricos y variados de tonos. Este es el dibujo, la construcción desde abajo. Ya ven que es una cabeza perfectamente modelada como si fuese una escultura. En cambio, la ejecución del óleo es muy directa porque ya tiene una base segura sobre la que trabajar. El cambio también importante se produce en las tres marías situadas en el ángulo inferior izquierdo del cuadro. Si ven la magdalena, todas han tenido cambios, pero sobre todo la magdalena ha sido engrandecida con ese manto de pinceladas grandes amarillas que vemos en el cuadro, pero que la figura, vemos, era mucho más pequeña en la idea inicial. Solo quiere darle más importancia y le da un relieve casi escultórico, casi táctil. El dibujo, la construcción, la cabeza, ya ven como la ha ido cambiando. Preciosa esta construcción, ya digo, infrarrojo. Esto es lo que está debajo de la pintura. Y miren la semejanza que tiene el planteamiento de esta cabeza de Magdalena con el ángel, también situado en el lado izquierdo, de la Trinidad que hemos visto antes. El dibujo de la mano. De ese mismo conjunto es este San Benito. Una figura potentísima, hecha casi a la prima, también con un sentido volumétrico de la cabeza y las manos, las formas. Pero fíjense el fondo, cómo está trabajado, a base de pinceladas y luego unas veladuras de color, que esto es uno de los riesgos que tiene la limpieza de los cuadros del greco. Él, como todos los venecianos, pintan con los colores vivos, pero después los van matizando con veladuras. En muchos grecos, una gran mayoría, esos fondos se han limpiado en exceso, se han sacado azules y luces que hacen que esos planos de fondo se vengan al primer plano, incluso sobrepasen visualmente el nivel en que están situadas las figuras. El báculo está hecho con cuatro tráazos, una cosa muy suelta, pero nos transmite perfectamente, de una forma sintética, la calidad, el peso y la forma que tiene el metal. Miren la construcción de la mano sobre el fondo, cómo la va construyendo a base de superposición de color y modelándola. La cabeza es que, si esto nos lo enseñan sin saber de dónde es y nos dicen que es de 1577, es increíble, parece una pintura completamente ya del siglo XIX-XX y de las vanguardias. Pero ya ven que el claroscuro es muy intenso y el modelado fuerte porque está pensando en volumen, en escultura. De Miguel Ángel depende también el modelo de este colosal cuadro de la Catedral de Palencia, San Sebastián. Recuerda mucho el sacrificio de Amán, de una de las pechinas de la capilla Sistina y está prácticamente en la misma posición, pero está pintado con una técnica completamente veneciana. El paisaje que vemos a la izquierda del santo es como un tintoreto pintado a base de mancha de color y no hay ninguna referencia todavía al ambiente toledano, al color local ni al paisaje. La higuera, que está con unas veladuras encima de resinato, donde podemos ver el cistás incluso de la mano del greco extendiéndolo sobre el verde del resinato de cobre, está perfectamente conservado. Este es uno de los cuadros mejor conservados que tenemos del greco. Yo lo reentelé y lo resolvé en 1981 porque el cuadro tenía ocho roturas de la tela y había trozos de cuadros pegados por detrás, pero afortunadamente la superficie pictórica no la habían tocado, con lo cual, una vez quitados los parches y reentelado, solamente hubo que tapar mínimamente las roturas de la tela, pero el acabado original de lo que es una pintura del greco, aquí lo tenemos perfectamente conservado, como hemos visto también en el caso anterior del San Benito. de esa misma época, todos estos cuadros están relacionados con don Luis y con don Diego de Castilla. Esto es de Monforte de Lemos, es un cuadro también muy a la italiana, la cabeza del santo recuerda mucho la posición, en concreto, a mí lo que más me recuerda es el tondo doni de Miguel Ángel, pero también los desnudos de la Sistina también participan de esta misma estructura volumétrica. Pero es muy interesante el análisis que hace de los tejidos, como está pintado a veces de manchas de color, está dalmática, y resuelta a base de vibraciones de color y pinceladas individualizadas con una calidad estupenda. Fíjense lo sutil y ligero que es en cuanto a la ejecución, la cabeza del santo, donde casi no hay materia. Un detalle del estudio de la pasamanería de las ropas, la virgen de arriba, completamente italiana, si esto fuera un trozo de cuadro y no lo ponen, es impensable que pudiera ser del greco porque está realmente mimetizando lo que es la pintura veneciana del momento. Cuando, después del fracaso del escorial, vuelve sus ojos hacia la clientela toledana, tiene que buscar una pintura devota, asequible y barata que pueda satisfacer sus necesidades económicas y cubrir una serie de demandas de predicación a base de cuadros de las ideas de la contrarreforma, la penitencia, el arrepentimiento, el llevar la cruz de Cristo. Esta Verónica, que era el ático de un retablo de una parroquia de Toledo, es un ejemplo del cambio que se va a producir en estos años. Su pintura ya no va a tener esa potencia de volumen, se va a hacer más abstracta, va a ser más gris, transparente, más delicada y sutil y va a ser como la presentación de un mundo ensoñado, casi crear una realidad subjetiva propia basándose del naturalismo que veíamos antes, pero elaborado de una forma un tanto personal. Este modelo que es prácticamente la misma que vemos en el espolio, aquí se ha desmaterializado. Fíjense la fuerza que tiene todavía el claro oscuro en la del espolio y miren qué sutileza, qué transparencia de color, es casi monócroma y solamente unos ligeros toques de carbín dan vida al cuadro, a boca y algo de las mejillas, pero es una elaboración sutil, delicada, con un mimo a la altura del gran artista que es. Vean el planteamiento tan diferente de las dos en la radiografía y esta mujer es solamente el soporte de la tela que va a enseñarnos con el rostro de Cristo. Ella está como desenfocada, como con un efecto fotográfico detrás porque lo importante es lo que tienen las manos. Es esta tela con la cabeza de Cristo pintada con un realismo y un naturalismo que supone un análisis de la tela del tejido y a base de manchas y de pinceladas sueltas, nada difuminados sino son pinceladas fuertes sobre las que está como flotando esta cabeza tan sumamente delicada de Cristo donde hay un alarde de matices, de análisis de texturas y si ven el cuadro allí en Toledo en la exposición verán lo maravilloso que es técnicamente. Es como si fuese un icono bizantino hipnótico pero si nos acordamos de la cabeza anterior del Cristo del espolio aquí ha habido una gran transformación como una desmaterialización del volumen de la cabeza. De ese mismo periodo sería esta Inmaculada con Juan en Palmos donde todo es una idealización en grises fríos azulados donde todo se estructura y ahora aquí hay un análisis a base de planos grandes de color una estructuración prácticamente cubista tanto de la ropa de la Virgen como del San Juan. Este es otro de los prototipos que va a crear el Cristo portando la cruz. Hay muchas versiones de taller como va a pasar con los San Francisco o las lágrimas de San Pedro pero solo hay un original completo del greco en otros puede haber algún inicio pero siempre acabado por el taller porque al greco como pintor renacentista lo que le importa no es la ejecución manual es la idea las ideas que son fruto del espíritu como decía en el pleito de Illescas y por eso no va a tener ningún inconveniente en firmar obras que él no ha pintado que las ha pintado el taller pero que reproducen su idea son obras de su creación aunque la ejecución material completa no sea suya miren la diferencia que hay entre un greco original y uno de taller euro sería el del prado que hemos visto antes y el otro es otro greco donde vemos que no hay definición de volúmenes es una confusión total y una inseguridad de definición miren las dos cabezas ya les digo solamente copian el resultado final la capa superficial pero no hay elaboración interna lo mismo pasaría con las manos fíjense la mano del greco que aunque parezca muy suelta muy poco elaborada no es así está trabajada a base de pinceladas sueltas como decía Pacheco hay que ver lo que trabaja el griego para que parezca que sus pinturas están sin hacer y es que no comprendía con su visión académica esta forma de pintar vibrante pero cuando vemos la mano del greco ahí ven ustedes como intuimos perfectamente la estructura interna como son los huesos los tendones la fuerza que hace esa mano en cambio lo que es de taller ya lo ven es una cosa desvaída y sin sentido este es uno de los ejemplos de lo que es una obra original del greco es el la lágrima de San Pedro del museo del greco es una obra que estuvo rechazada que el marqués de la Beguenclán no pudo vender en toda Europa estuve en las discusiones que hacían en la Universidad de Leinstein de Berlín y de Múnich por qué no habían comprado este cuadro y es que nadie lo hizo porque estaba tan destrozado y tan repintado que no se tenía por greco según me dijo una antigua directora del museo del greco María Elena Gómez Moreno Güedein que es el que hizo un catálogo más sensato de reducir el número de obras del greco aunque él también se equivoca porque lógicamente no las pudo ver en buenas condiciones dijo que este cuadro no era del greco que era una copia por insistencia de ella lo incluyó en la segunda edición como obra del taller y hoy no dudamos de que esta es la obra original después de levantar los repintes y restaurarla evidentemente estaba muy dañada aquí ven la radiografía del cuadro y bueno está roto por muchos sitios tiene muchas pequeñas faltas pero se pudo recuperar este sería otro cabeza de serie de este que son cientos los que hay de San Francisco este es el original de mano del greco que está en Monforte de Lemos estaba ya antes de morir el greco antes de 1600 ya se inventaría allí y seguramente pudo ser un regalo de don Luis de Castilla como el otro de San Lorenzo a su obispo él era de la catedral de Cuenca para la fundación nueva en Monforte de Lemos que había hecho el obispo o el arzobispo Castro las obras del greco todo tiene coherencia fíjense la forma de estructurar y de dar la sensación del paño áspero y el dibujo de la cabeza los escorzos normalmente cuando hacen las copias de este cuadro siempre fallan en el dibujo del escorzo de esta cabeza va a seguir trabajando más o menos en esta línea pero a partir de 1600 va a haber un cambio importante en su pintura y va a volver a tener encargos donde va a poder demostrar su genialidad y en esta época que es la época más fascinante del greco porque es cuando llega un expresionismo máximo un dominio y un control de la materia y una expresividad en su pincelada hasta entonces aún no alcanzada y es la fase que le va a hacer ser un artista genial y es el que va a enganchar con las vanguardias históricas este retablo es el único que pinta para Madrid era para el convento de Agustinos doña María de Aragón que es lo que actualmente es la sala del Senado y con la desamortización de Mendizábal bueno primero con la supresión de las órdenes religiosas por parte de José I y después con la desamortización de Mendizábal todo esto se desvembra se arruina y se deja almacenados enrollados los cuadros y apilados en la casa de la Inquisición salvo dos cuadros el cuadro del nacimiento que está en Bucarest porque se vendió para la colección de Luis Felipe y el cuadro de la Anunciación la Encarnación que cuando volvió Fernando VII conviva a las cadenas volvió a abrir la iglesia al culto y colgó el cuadro los demás ya le digo se arrumbaron y tuvieron daños importantísimos este es el cuadro central donde vean cómo utiliza el color de la base como medio tono y todo es dinámico tiene una luz y una forma muy fuertemente contrastada e incluso aquí lo que me interesa es el movimiento empieza a querer representar incluso el movimiento en las figuras por ejemplo de los ángeles del coro celestial el que está tocando la viola de gamba por ejemplo como lo va a hacer luego la Inmaculada Valle las cuerdas son trazos continuos son trazos discontinuos porque quiere representar la música la vibración de las cuerdas y el ángel que está detrás tocando el arpa es un ángel que está hecho con unas pinceladas muy sueltas y los dedos están sin definir sin definir es como si tuviese seis u ocho dedos que es lo que va a hacer después Velázquez en las hilanderas el cuadro aquí vemos perfectamente como él construye vemos esta sobre la tril la mancha inicial como comienza a pintar con un dibujo en negro al que superpone la luz máxima en blanco y con un pincel seco arrastra el color de la luz a la sombra consiguiendo unos medios tonos una gradación de las luces de los grises sobre eso vuelve a insistir y vuelve a hacer lo mismo y lo veríamos en los otros angelitos situados aquí a la derecha sobre la nube ahí están mucho más definidos porque les ha añadido más materia y ha ido trabajándolos para conseguir sacarlos del fondo hasta la superficie y ya la virgen y el ángel aún están más elaborados y enriquecidos hasta llegar a conseguir el primer plano aquí lo ven ustedes y vean también la interrupción del color por el arrastre de la materia densa del óleo sobre la trama de la tela el ángel vean los pequeños al fondo solamente como abocetados porque no quiere que vengan a primer plano sino que se queden detrás mientras que ya las alas y la figura del ángel están más definidas y esta es la parte del coro que les decía donde estamos como sintiendo la música expresada en esas manos o en el que está dirigiendo llevando como el compás y bueno en fin es todo dinamismo casi un anticipo de lo que después los futuristas querrán hacer esta es la radiografía donde vemos como la elaboración interna era mucho más confusa hay figuras que ha suprimido y ha llegado a una sintetización de lo que él quiere hacer pero con mucha elaboración interna cosa que no tendrán las otras versiones pequeñas que hay de este cuadro la de la Thyssen y la del Museo de Bilbao que son reducciones de taller el detalle que les decía de la música y aquí están las manos ya lo ven ustedes completamente en movimiento como con un efecto cinematográfico fotográfico con los fundidos de los planos y lo que podemos ver es una fotografía que nos sale movida la zarza ardiendo pero fíjense la forma tan segura suelta del empaste y del movimiento del pincel nada es casual todo tiene vida no hay espacios muertos en un cuadro del greco porque todo aunque sean fondos lo ven elaborado con una incencionalidad el cuadro central de la parte superior sería este este cuadro sí fue muy dañado se enrolló y se puso como un rulo en vertical apoyado en un lateral y luego sobre el otro con lo cual se perdieron las partes laterales del cuadro el cuadro desde aquí todo esto no es original ni esto tampoco sino que es una reconstrucción que manda hacer la academia cuando manda restaurar los cuadros para mandarlos al museo de la trinidad se repintan y se terminan entre comillas porque ellos no podrían entender estas pinturas los académicos tan abocetadas y tan sueltas pero es una verdadera obra maestra en cuanto a composición dibujo y piensen el escorzo de estos ángeles que están volando el que está con la madalena abajo vistos a 10 o 15 metros que es como iba colocado el cuadro el dinamismo y la sensación que daría el San Juan fíjense que forma de pintar esa cabeza y la expresividad es puramente expresionismo y esto es lo que enlaza ya con lo que llamamos ya el expresionismo alemán pero es pincelada viva y expresión en cada toque la virgen esa virgen podía ser perfecta una pintura alemana ya les digo del expresionismo casi en gris es todo pero con esa emoción contenida de los conjuntos que va a hacer entonces tendríamos en la capilla de San José que nos enseñó Juan Antonio el retablo central y esta serie que pinta para el hospital de la Caridad de Illescas esto iba sobre la cornisa en el lateral en el presbiterio pero fíjense el estudio de las luces y la delicadeza de las transiciones de los tonos y la composición como juega con el cuerno del toro de la vaca para hacer como una especie de media luna y la cabeza tan sutil del burro en el fondo esto sabemos que el greco como Tintoretto usaba muñecos de cera o de barro que vestía iluminaba con velas para estudiar estos efectos de luz esta es la pareja también fíjense que bien se adapta también a la forma circular de la composición y eran vistos desde abajo ahora en la exposición de Toledo lo hemos colocado estarán como a tres metros de altura para que se puedan entender mejor y evidentemente cuando más se suben mejor funcionan una de las obras maestras del greco es este cuadro que aún sigue en la iglesia en su sitio en el hospital de la caridad es el Sanil de Fonso también de este periodo final donde la libertad de pincelada y la expresividad que consigue el greco llega a los máximos fíjense el detalle de cómo está pintado esto la soltura el fundido del color directamente sobre el lienzo y la expresividad de la pincelada y los arrastres es que es una concepción genial insólita en aquellos momentos y por eso claro después de su muerte este tipo de pintura ya no tuvo seguimiento era tan personal tan único que nadie podía seguir en esta línea hubo imitaciones hubo copias con Jorge Manuel siguió todo esto reproduciéndose pero con una pobreza tal que es que no admiten digamos una comparación con lo que hacía el greco por otra parte sus mejores discípulos o ayudantes que pudieron ser Tristán o Rente o hasta posiblemente también Maíno han ido a Italia han visto la pintura que se está haciendo en este momento allí y conocen el caraballismo el naturalismo del claro oscuro y ya en Toledo lo que se va a pintar después va a ser un naturalismo de origen caraballesco un naturalismo bronco oscuro y fuerte de sombras que nada va a tener que ver con el greco más detalles de las obras ya del final pues tenemos una serie de santos como pueden ser estos un San Pedro y un San Ildefonso que están en el Escorial el San Juan Bautista que vimos ahí una pequeña foto que está ahora en en el Museo de Bellas Artes de San Francisco y que era del Convento de Boragón en Ciudad Real son figuras que se alargan hasta un canon insólito están además vistas desde el suelo recortándose sobre el cielo luminoso y lleno de nubes de Toledo Toledo suele aparecer en el fondo en la parte baja y son figuras que participan más del cielo que de la tierra este santo en concreto solamente tiene de contacto con la tierra el pie el aire circula incluso por debajo de este hábito tan duro de lana gorda y parece que está a punto de desprenderse del suelo para subir al cielo en una síntesis de lo que puede ser el sentimiento religioso o místico por llamarlo de alguna manera aunque parece que eso suena mal hablar ahora de mística con el greco pero evidentemente si él no lo era sí eran las ideas que le encargaban que transmitiese y participaba del contexto piensen que en ese momento la iglesia toledana tenía ya unas normas muy concretas de cómo representar los santos después de lo de Trento y para gracias incluso conviven en Toledo pues a Juan de la Cruz Santa Teresa y tal y aunque él no los conociera personalmente no lo sabemos algo había en el ambiente es significativo que el mismo día que se le encarga al greco se firma el contrato para hacer el expolio de la catedral parece ser que Santa Teresa empezó a escribir las moradas en el convento de San José de Toledo son coincidencias pero eso quiere decir que había algo en el ambiente de lo que él pudo participar esta figura es maravillosa está de las últimas obras que pinta y está ya lo ven construida a base de una pincelada fuerte expresiva jugando con la imprimación y modelando incluso la calidad y las texturas de los paños y los volúmenes directamente sobre el lienzo con el color fresco y arrastrándolo una y otra vez con pinceladas entrecruzadas que van dibujando las estructuras detalles del mismo cuadro y es el cordón como está hecho con qué simplicidad pero qué bien nos transmite la esencia de lo que es el cordón el espacio que hay entre el cordón y el hábito e incluso la proyección de las sombras y todo de una forma directa y vuelvo a repetir lo mismo con una expresividad de toque insuperable en los arrastres del color el pie y la tela que ven ahí que se trae aquí se ve perfectamente es una tela de mantel es una tela de lino era la de mayor calidad que se tejía y la usa siempre los cuadros de retablo porque son las telas más anchas que se fabrican en los telares manuales lógicamente y eran usadas como manteles de mesa por eso las llamamos de mantelillo es un tejido adamascado donde se produce se construye un dibujo geométrico y esta es una de las obras también finales que queda sin acabar para mí otra obra de la cumbre de la producción del greco no es un cuadro idealizado como podemos ver en el cuadro famoso del Toledón Tormenta de Nueva York sino que es un retrato de la ciudad reproduce exactamente como es la ciudad y si sobre un plano actual unimos las visuales de los edificios que se superponen el punto de fuga donde parten todas las visuales sería la ventana que está situada debajo de la cúpula del hospital Tavera él lo pone sobre una nube para separarlo de la puerta de Bisagra y que no tape la Bisagra la puerta de entrada a Toledo pero ya le digo es exacto en todos las torreones la puerta del vado que ahora se encontró aparece ahí perfectamente incluso dos torreones en el miradero donde se tiró el convento en el siglo XIX para hacer un paseo el convento del comendador de Santiago al hacer la obra de Moneo han aparecido dos torreones que estaban tapados pero que sin embargo aquí sí están ya retratados es una es una intención de pintar una Toledo que ha perdido el imperio que ya no es la capital y la está hecha para resaltar de Mendoza que era administrador del hospital Tavera y nos quiere representar todas las referencias historias importantes que tiene Toledo en esta parte tenemos el circo romano que todavía existe este arco que está aquí que está detrás de la venta de aires todo está identificable esto también es todo identificable sabemos qué edificios son bueno aquí estaría bueno pero aquí estaba el convento de Agustinos que no existe la Torre del Barrana esta existe y todo esto es muy interesante porque este descenso de las casas hacia el río de las Covachuelas como él lo tenía con una visión lateral lo deforma como en una visión de ojo de pez y están estructuradas ahora les enseñaré una foto como si fuesen estructuraciones cubistas prácticamente igual que lo que va a hacer Cezanne incluso con el mismo color es muy interesante el juego que hace de la transparencia del color sobre la preparación rojiza para darnos esa sensación de vaporosidad de las nubes y contrapone a eso las verticales de la arquitectura que se definen porque la luz lateral de la mañana da de lado y define la estructura de los edificios al iluminarse todas las verticales de la muralla y de las casas el paisaje de los cigarrales que conocemos los doledanos perfectamente con esos tonos pardos Laureo Tajo del que habla Ovidio y después Garcilaso también aparece aquí y sobre la aguja de la catedral de esta ciudad tan maravillosa pues es lo más natural que baje la virgen a traer una casulla a su obispo como lo más fácil del mundo ¿no? Es quizás la primera vez que se pinta en España un paisaje al aire libre está pintado del natural y vuelvo a decir no es un paisaje inventado podemos identificar toda la calle Carretas con la puerta del sol el otro arco toda la subida de Zocodover en fin se puede analizar y ver que es una realidad este plano ya no es del greco él dejó toda esta parte sin terminar vemos aquí perfectamente su forma de comenzar la pintura directamente manchando sobre la tela y jugando con las transparencias del fondo de la base pero está sin concluir afortunadamente no se tocó y porque podían haber estropeado el cuadro y haber hecho que esto tomase más protagonismo de lo que era necesario y el plano sí que está hecho después porque el greco esto no lo pudo hacer las ediciones están en español no sabemos si era de Jorge Manuel o de otro porque hay cambios en la topografía de la ciudad que nos enseñan un cambio en la calle real en concreto que se hace después cuando se construye el convento de los Carmelitas de Caldo lo que les digo de las definiciones de la ciudad el laureo de Tajo vean lo que les decía talmente si esto lo recortamos y no decimos dónde es perfectamente un sesán tanto en color como en forma la obra maestra final la última obra que queda ya acabada por el greco y que entrega a su hijo es la Inmaculado Valle para mí es una de las tres obras maestras del greco que afortunadamente están en Toledo y es todo un cuadro en movimiento donde la Virgen bueno baja no sube en realidad pero que todo está como sintiéndose la melodía la música era muy importante la ubicación que tenía este cuadro en la Iglesia de San Vicente que se veía de forma lateral con lo cual la visión se empezaba a partir de este naturalismo de las flores magistralmente ejecutadas seguía por esta diagonal del ángel en este escorzo tan atrevidísimo con este ala pregada y este ala que debemos un retrato vamos a ver un detalle después para por la Virgen subir hacia el Espíritu Santo y aquí arriba había una ventana donde parecía que se iba a escapar la Virgen porque la composición estaba muy estudiada detalles del cuadro lo que les decía del violonchelo con el contrabajo con las cuerdas interrumpidas miren como lo pone después de ejecutar el ángel la base del ángel pone después el instrumento musical y el escorzo que les decía del ángel y sobre todo ya este paisaje hecho a golpes de color una ensoñación de Toledo el rompimiento de las nubes y esos pies que parece que están haciendo un paso de ballet y una descomposición total en una abstracción de lo que es el paisaje de Toledo y nada más gracias aplausos 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 aplausos